Porque este día vamos a... ¡Escapar! Ser una princesa sin diversión Encerrada en una torre Como en la prisión Es tan aburrido Escucharías mi ronquido Cada día pasa lento No hay acción Pero el tiempo ha llegado Lo puedo decir Mi hermana y yo ya Nos vamos de aquí Nos vamos Libres por fin Nos vamos Ya hay que partir Nos vamos Muy lejos de aquí Voy después de ti Hoy es un día feliz Nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!